Este lunes 29 de noviembre dio inicio la preventa de boletos de cine en México para ver la última película de Spider-Man y para adquirirlos hubo quienes ni durmieron. Ayer no dormimos por estar viendo las aplicaciones, pero se cayeron y no pudimos, estuvimos hasta las 2 de la mañana y no daban. Entonces por eso, cuando terminaron nuestras clases, vinimos a comprarlas. Hay personas que vi demasiado que estuvimos durante casi toda la noche, en mi caso fue el mío, que esperé en línea a la hora que se inició, que fue a las 12, 1 de la madrugada, y se cayeron las páginas y yo estaba resignado, literalmente estaba resignado, en no haber adquirido ningún boleto, pero al final de a cabo se pudo. Una larga fila se vio hoy en la mañana. Larguísima, estaba lleno todo hasta acá, entonces yo vine con mis hijos y de ahí se fueron allá a Plaza Ámbar y me vengo y no están y no están y no llegan y no llegan, en la preocupada y que vengo acá, vénganse para acá porque aquí hay menos gente. Me cansé de venir corriendo porque mi casa está aquí nomás y afortunadamente no había tanta gente y pasé enseguida. De nuestros entrevistados, muchos expresaron su emoción por ver este filme, que se estrenará antes en Latinoamérica el próximo 15 de diciembre. Pues una estrategia demasiado grande, ya que es una película más esperada del año. Decimos que por la pandemia no pudimos tener muchas películas durante el 2020 y esta con los supuestos rumores, spoilers y tantas teorías que se están haciendo, pues genera una gran expectativa entre nosotros. Estoy contento de ver esta película porque la película anterior me emocioné mucho porque revelan la identidad de Peter Parker y te hace así como emoción, qué es lo que sigue después de haber visto eso. Desde 2019, algunos esperaban ver qué más sucedería con dichos personajes de Marvel y cuentan qué les gusta y por qué son fans de estas películas. Pues casi desde chiquita porque a mi mamá le gustaban también esto de los cómics y todo esto y pues por ella también conocí desde la primera película con Andrew Garfield. Una madre de familia nos contó la experiencia de acompañar a sus hijos en la travesía de conseguir sus boletos. Muy loco la verdad porque ya ni por la escuela se preocupan tanto que por la bendita película de Spider-Man. Estuvieron aquí desde las 7, un día, no, 3, 4 días antes que ya va a venir el estreno y bueno, vueltos locos. Hay que apoyarlos en todo, mejor que se pierdan en unas películas a que se pierdan en drogas u otras cosas. Es mejor. Con imágenes de Christopher Kanter. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Gracias por ver el video.